Acá tengo cuero de chancho, cantidad, y una cabeza de chancho. Vamos a hacer un queso de cerdo, monmeño. Bueno, acá apague el fuego, como se dice. Esto ya está. Llega hasta este punto donde querés levantar y se rompe solo con el tenedor. Significa que esto ya está. Miren lo que es esto. Con el tenedor lo rompes. Bueno, acá tenemos ajo. Es un problema bastante de moda, ¿no? No revolíamos miniclo, no revolíamos celular. Exactamente, bueno, son millones y millones de pesos, les decía. Esto lo tienen que multiplicar por mil, porque solo en 23 asanamientos... Esto es que casi que hierva. Se encontraron en todos los lugares. Se hierva un poquito. Espectacular, hay que atender. Plata en efectivo, con millones de pesos en efectivo. Ajo con vino. Bueno, acá tenemos el vino colado. Yo le cuelo. Porque básicamente lo que hizo la pandemia fue potenciar a todos los males de los países. Y lo que hizo la guerra en Ucrania es terminar de potenciar esos males. Por lo tanto, estamos ante un mundo bastante convencionado, desde Sri Lanka a Panamá. Por las mismas razones, el precio de los alimentos y los combustibles. Una Europa muy desestabilizada. Una vez que le echamos todo el vino, ahí le entramos a revolver. Una vez que revolvemos todo así, después se le echan los condimentos. Lo abrimos todo otra vez de nuevo y echamos los condimentos. Bueno, acá le echamos pimentón, ají molido, orégano, sal y pimienta. Todo el condimento arriba. Y ahora, de nuevo otra vez. A revolver bien. Para después cargarlo. Está casado con otro chico. Es decir, tiene un perfil muy de vanguardia. Que revolver bien, eh. Para la mafia democrata. Bueno, para que ustedes vean. Así quedó el... Como ustedes quieran llamarlo. Queso de cerdo. De puerco. De chancho. Como ustedes quieran llamarlo. Se le metió en la heladera para que se enfríe. Bueno, vamos... Vamos a darle un cortocito. Para que ustedes vean. Como queda. También se hace en bolsa. Pero como yo no tenía en la bolsa. Con esto es descartable. Así que... Queda espectacular. Le quiero mandar saludos a todos los que me siguen. Y a los que miran también, por supuesto. Esto se pone... Miren lo que es. Retirad un poquito la... Espectacular. Espectacular. Son las 22 y 30. Vamos a dar un corte. Para que ustedes vean... Que no se rompen. Miren lo que es. Miren lo que es. Para una picada. Para llevar la cacería. La pesca. Queda espectacular. Acá tenemos unos pancitos. Acá tenemos unos pancitos. Vamos a hacer unos anguchitos. Tenemos lechuga y tomate ya que... Vamos a lavar. Así que espero que les haya gustado este video. La verdad que... Espectacular esto. Voy a probar un pedacito. Así está. De lujo. Espero que el video les haya gustado. Así que le mando un beso a toda mi gente. Gracias.